Música Este es un tema que se llama un tema que dice el círculo Es decir, que el círculo es el círculo Es decir, que el círculo es el círculo Entonces, si no lo veo a la mano, me cuesta, la llena de un poco, para que la llena de un poco, y la llena de un poco. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , , , , ya sin handu gol allahu y dewa ngal wa nanonkadi hino tonkadi siku gol allahu subhanahu wa ta'ala sike bonde se wadi misal dundo enone shirku joni si goto fabi nuri goto ngwa kona allahu subhanahu wa ta'ala yuhunde tawaende kwa allahu subhanahu wa ta'ala atunghatta ni mudun dundo koshirka wanawalli nurgol ma fabi nurahu goto ngwa kona allahu subhanahu wa ta'ala arkise gol manade gol aljanna dande yita jahanna doko wadidun doko hadmu lirrububiya sabuko angalchawo jabugol mako jabande silunde wande mako allahu ontunje hedjiti konfuku jihadum wadisioda bigudungo achidunjeidungu fiyu tejiyadungu didi wankadi ohaifini fingaldo dewal sabu allahu inni iyaka naabudu wa iyaka nastainu kwantung allahu ongwani kwame rewata kwantung kadi allahu ongwani kwame wallinorta kanku wallinuri gudungo kona allahu haifini kifido uluhiyo notonka disipko kukwala allahu wansike bonde sabu angalchawo la kol mako wande ma allahu wang nuwawiu mwanafude hende hune nde ofala madandamo obwane mwudido hudung adiyo selde fiyu tutuko le allahu subhanahu wa ta'ala ufiyu titayagudungo kala struggle dhudugu harayo haifini jyangal haifini kadewan kusikika allahu subhane thala sike bonde tundamu tinina kulbina gulkwente kushirk thuma kala subhanahu wa ta'ala et Yagfiru ma duna thalika liman yashaa. Kutinni intamavnukul shirkum baawu. Allah subhan ta'ala indi wa yaafu taaku shirkum. Wa indi konon umwa yaafu bakkatu guo. Ummu hewuta shirku. Wanande umwa yidi yaafakul. Ay yagfiru ma duna shirku minadhunub. Liman yashaao minibadi. Wa fi s-sahihi anna hu sallallahu alayhi wa sallam u'tiya thalathan. Wa minhaa. Wa gufira liman lam yushirik billahi min umatihi shay'an. Al-mukhimat. Rawahu muslimu. Yani al-kabairu. Ay Allahunnu yaafu day bakkatu muhewuta shirk. Wanande non kadimu yidi yaafade. Ejiyabi makkobi. Nuharika sahihi muslim. Hadithu nnujudi seda. Kuhadith sifi donfi isra. Wanande manelalu sallallahu alayhi wa sallam. Nujiaa kubi okano yonu njemma piji tazi. Nujiaa yidi wanande mayafante. Ummu kafidale ya Allahunye mufte nela dodeni hayi ehude. Uyafante hundun al-mukhimat. Ayy al-kabair bakkatuji mauridi. Bakkatuji halkaididi. Kuhu ninte al-mukhimat. Tawasine ndo yani imaji kudinabata mokoi halkare. Fafi hadha l-hadiith. Nui odo hadith. Fadhulu salamati mina shirk. Ural. Kutin ninta. Hisu gol e shirk. Odo hadith bangi ni jaka. Nedo si dadinde. Hunde wietende shirku. Harai himo maribural mola nangal. Himo yi mu'yere mola nande. Kujarriba no wo kujarriba yibun nirijigo. Hayistayidu nondon kariko ella. Kon harai himo yi ural mola nangal. Harai fatabayana bihathihil aaya wa nahwiha. Anna shirk a'adhamu dhunub. Li anna allaha akhbar anahu la yaghfir liman lam yatub minhu. Wa ama madunahu mina dhunub. Fawadakhil tahta al-mashi'a. Inshaa ghafara liman laqiyahu bih. Wa inshaa a'adhabahu. Harai odo aaya mujangu dendor. Eko nandi tata eo odo aaya hinu tindini. Wonde madi. Harai kushirku mburi maonde baka tujirifu. Saballahu mpiti wonde mawayafo taakudi. Ommu tubale odo shirku. Imo yaafo anon baka tu ommu hewta odo shirku. Indon harai hidi lehidi. Allahu subhanahu wa ta'ala. Maidudu idin. Do wana zina enyarkul bere. Ujjukul kansukul konanteta idundon. Harai odo anonu lehidi. Allahu subhanahu wa ta'ala. Simu yidi o yafomo. Simu yidi o lettamo. Khilafan lil khawarij. Harai non kam naako khawarijin natakon. So ma yidi linnon harai kwa kefeiro. Kwoni dwiide. Harai ibada Allah. Yajibu lhathar min ashshirki kullihi. Wa min thalik ma waqa fihi kathirun min al-muntasibin ili al-islam. Min al-shirkil akbar. Wa thalik bil-ughluwi fi al-anbiya wa sarihid. Bi sualihim qadai l-hajad. Wa tafriji l-kurubat. Wa n-navaru wa l-gabuhu lahum. Wa thalabi shafa'ati minhum. Wa kad hadharan nabiyu sallallahu alayhi wa sallam umatahu min thalik. Harai kono yomusipi julbe. Ino watidi dhe rentakol odo shirku ufumako. Noje anondedi shirku uji. Tawajini femdi odo zamanu medeng. Koyani emudu nkuhiri edambitibe e odo islam. Tawakali kushirku maudo. Nojea idunfiik jintingol. Ka anna babebe eka mokyubebe. Ina bedo kwa anna babe. El Señor Jesucristo 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 El Señor Jesucristo